¡Smooth World Cup Tennis! No lo he probado todavía, lo único que he visto ha sido esto para ver el tema de las opciones y fijaos, o sea, está graciosete, así que bueno, vamos a verlo. De momento tenemos multijugador, historia, torneo y exhibición. Vamos a jugar exhibición para 2 contra 2 o 1 contra 1, me gusta, ya tiene dobles. ¿Esto qué cojones es, tío? Joe, Charlie, molan, tío, molan los personajes, Will, mola, mola Will también, David, Alfred, Fofi por aquí, Dada, Tina, Lucy, Hideo, Bad, Chuck, madre mía, hay que ser Chuck, ¿no? Kegi, Tini, Chong, y a este tío, ¿qué le pasa? Victoria, Victoria así, topasiva, Kira, ¿cómo que Kira? Claire, Cameron, Lana, Gabriel, Natsuki y Olvido, madre mía, tío, ¿pero qué le pasa a Olvido? Vamos a jugar con Olvido. Olvido contra, contra Alfred, por ejemplo. Número de juegos, 3, número de set, 1, nivel medio, vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle medio, ya que está fácil, medio y difícil. Pista, Valencia, amigos, Nottingham, Sturhardt, Lisbon, ojo, ojo, Sidney por aquí, Río de Janeiro, pues Acapulco, Houston, Storill, madre mía, ojo con las pistas, ¿eh? Roma, Bastardo, vale, pues vamos con Roma, por ejemplo. Ok, así probamos el tema de la tierra batida, a ver si tiene algo o no, fijaos ahí el público a tope, exhibición, Roma, tierra, 2.464 espectadores, muy buen dato, amigos, muy buen dato, ahí está el cámara, el linier, el recogepelota y no hay mucho más. Vamos, el linier, el juez de silla más bien, ¿no? Llegan uno por cada lado, lo cual es curioso, y ya, ya se ponen a enfrentarse, nosotros somos Olvido, que está fatal, como un zombie. Y 24 grados son las 7 y media, así que, bueno, un poquito tarde quizás, ¿no? Para jugar, por el tema de la luz, pero bueno, en fin, hay unos cuantos focos ahí también, ¿no? En fin, parece que esto es para darle, así que le damos. Y jugador 1, pues venga, vamos a hacer lo típico que hago yo siempre, ok. Vale, y fallo, muy bien, muy bien, esto se ralentiza un poquito, vemos ahí la repetición en la cual he fallado, estupendo. Y le empieza a dar al suelo y decir, no, 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 muy mal, muy mal. Vale, parece que... Ah, amigo, tengo que adelantar mi lodo y golpear. Ok, otra vez al suelo. Vale, parece que se reinicia la posición. Oh... Vale, 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 tengo que aprender, tengo que aprender. Ojo, esto ya es más simulador que muchos juegos. Mierda. Rip. Vale, y hemos cambiado de tal. Esto es un globo con la B, es un globo, me cago en panini, chaval. Vaya que los controles también. Bueno, ahí vemos un poquito la puntuación de Olvido y Alfred, que de momento va como el culo. Vale, ahí lo hemos hecho bien. No, 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 no. Ay, tío, qué lástima. Bueno, 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 no quiero ver repetición ni nada. Esto es continuar, volver al menú, no. Vale, continuamos entonces. What, chaval. Acostumbrado a los juegos, a los otros juegos, se complica bastante. Madre mía, se complica bastante, es mucho de posicionarse, amigos. Y ahora saco el otro, o sea, pocos juegos hacen esto. ¿Hola? El señor del cámara está por allí también. A tope, y él recoge pelota también. Vamos, vamos. Joder, colega, me he quedado medio pillado, no, no subía. No sé muy bien por qué no subía. Vamos a intentar subir a la red. Lol, tío, me cago en todo. No, lo he hecho mal, lo he hecho fatal. Bueno, los cámaras se mueven, por cierto, eso está bien. Hemos perdido súper rápido, tío. Y por tanto, vamos a echarnos otro partido, tú. O sea, en la mano ahí, creía que se iban a morrear y todo ahora mismo. Pero bueno, está bien, está bien. Me han reventado. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, porque me han... Y este tío, porque me han reventado. Vamos con Exhibición otra vez, pero cuatro, o sea, dos contra dos. Vamos a probarlo a tope. Vamos con este tío, con Will, porque me ha molado. Y vamos también contra... Y vamos contra... Bueno, mi compañero que sea... Eh, ¿hola? A ver, a ver, a ver, que me he rayado. Madre mía, ese es el pobre. Unos leñazos que se pega. Yo quiero este. Vale. Vale, eh... ¿Cómo, cómo, cómo va esto? ¿Cómo va esto? O sea, yo quiero jugar jugador 2. No sé quién es el jugador 2. Vale, ya está. Ah, vale, vale, vale. Tengo que seleccionar ahora los otros dos. Pues vamos a poner aquí a... A Chuck. Y vamos a poner aquí a Tina, ¿no? Por ejemplo. O podemos poner Tokio. A Tina. Vamos a poner a Tina, por ejemplo. Vamos a jugar esta vez en hierba. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ello. Está en medio. Vamos a dejarlo en medio. De momento... Me tengo que acostumbrar. 2.349 espectadores ahí en Nottingham. Y bueno, vamos a ver aquí cómo es la presentación de cuatro jugadores. A ver cómo cambia esto. Ahí estamos nosotros, Will. A tope. El otro por aquí también. Y los otros dos por ahí enfrente. La verdad que... Ey. No está mal. No está nada mal. Muy bien. Pues venga, vamos a ello. No me jodas, máquina. Me parece que mi compañero no juega, tío. LOL. Es súper complicado al principio. Joder. Joder. Vamos que sí es complicado. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Esto a mí no me gusta porque cuando vayan a sacar al otro... Ejemplo ahora. Que no la vas a devolver, amigo. Ah, coño. O sea, que es para jugar en teclado. Que no es la CPU, tío. Joder, que no es la CPU, colega. Vale, vale. Pues no puedo jugar yo. Yo solo no puedo jugar, amigo. En el virtual... O sea, en el... En el... Todo es pin 4. Pues mira, puedo jugar con los pies. Pero en este caso, con teclado, pues va a ser que no. Vamos a salirnos, pues... Vamos a echarnos, como digo, un torneo. También podemos echarnos. Donde podríamos seleccionar... A... A Vaz, por ejemplo. Y vamos a jugar ahora en Valencia mismo. Venga, ¿por qué no? Vamos a intentar ganar esta vez. Ahí se nos pone el torneo. Totalmente aleatorio. No sé si se podrá cambiar algo. Pero bueno, ahí vemos la banderita de Espiña. 1.550 espectadores. También mola eso. Fijaos que estamos con un bate de béisbol, tío. Qué bueno, tú. Tío, eso no sé cómo correr. Porque el correr en diagonal se hace bastante complicado. No, la verdad. Jo. Tío, esto se hace muy complicado. Es que no hay diagonalidad, gente. ¿En serio, tío? Ojo de halcón o algo. Ojo de halcón, hombre. Ojo de halcón, tío. O sea, ha tocado línea por fuera. ¿Ha tocado línea por fuera? Venga, va. Ah, vale. El triángulo no es nada. Estupendo. Os tomáis. Genial. Joder. ¿En serio, tío? Mierda. Mierda. Venga, va, 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 va. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, pero es que me quedo ahí pilladísimo, gente. Vámonos. Vámonos. No, tío. Es que ahí la perspectiva también confunde un poco, ¿eh? Venga, no te enfades, amigo. Vámonos. Y ese es un globo, pero claro, yo eso es que no lo veo con... No veo que tenga tanta altura. Yo que estoy jugando en normal, amigo, ¿sí? Fuera. Porque le he dado un poquito alejado. Ojo. Venga ya, tío. Me cago en su prima. Nada, nada, que no podemos. Aún así no te dará la mano, ¿no? O le pegamos un batazo. Me cago en todo. O sea, el juego está... No sé. Es extraño. A ver, por 6 euros. Que me ha costado, personalmente. Aunque lo he mirado hace poco y he estado por un poquito más, creo. 10, 12 euros, algo así. Pero me cago en panini, tío. Esto que cojones es. Luego tenemos aquí una historia. ¿Queréis que la suba, sí o no? Vamos a echarnos otro exhibición en plan... En plan LOL. Vamos con la geisha, tío. Vamos a ver. Otro mapa aquí moradito, por ejemplo. Dubái, Acapulco, Miami. Vamos en Miami. Venga, ¿por qué no? Vamos en fácil. Fácil estable, gente. A ver qué tal. A ver qué pasa. Miami, espectadores. Pasamos esto y empezamos ya directamente. Vale. Vale, Ace. Pero es porque no le da aquí la chiquilla a tope, ¿no? Out. A ver, amigo. Igual out, out. Tampoco, ¿no? Vámonos. ¿Se nos ha colocado la chiquilla esta muy bien o qué? Mira, mira. Sí, señor. Tengo que ganar en fácil. Me cago en todo. Ojo, ¿eh? Qué tiraco, amigos. Ojo buscando ahí el ángulo. Me cago en todo. Me cago en todo. Es muy complicado. No puedo mantener tanto pulsado, amigos. Ahora sí, porque me llega perfecto. Lo que pasa es que si no le doy bien, obviamente la tiro fuera. El audio está un poquito en plan... Madre mía, madre mía, madre mía. No me lo creo. Eso, no me hagas eso. Toma, paralelo. No me lo creo, tío. La tejada es lo peor. Y ahí, ¿qué quieres que haga? Me ha hecho un globo que es tan fácil. Me cago en todo y no... Eso es malísimo. No, es que no puedo. No puedo rematar. Aquí los remotes no existen. Vale, ok. A ver. Mi pregunta es... ¿Queréis que suba el modo... Campaña? Ojo, ¿eh? Vaya línea. Vale. Ahí ya sí que es un globo y me tendría que ir para atrás. Ok. Vale. 40 nada, ¿eh? Esto lo ganamos. Esto lo ganamos. Esto lo ganamos. No me lo creo. No me lo creo el perder así. Bueno, el saque. El saque sí que lo vamos a ganar. Gente, mira. No me lo creo. Si es que me hace un globaco. Me cago en todo. No. O sea, sí. Quiero decir. Creía que me iba afuera, gente. Vale, vale, vale. Ha apuntado bien. Ahora apunto más el fondo. No me lo creo, tío. ¿Y por qué como... No llego, cojones. Me cago en todo. Nada, ni ace, ni bocadillo de atún. Es que no llego, tío. ¿Habéis visto que no llego? No sé cómo se corre ni nada, tío. Ay, vaya. Vaya, qué cosa más lamentable. Qué cosa más lamentable. Mira, pobrecita. Cabizbaja ahí. En plan. Perdido como una panoli. Y como todos los demás que he controlado. Y la otra, todo feliz. A ver, el juego está gracioso. Vale, simplemente. ¿Podría competir contra algún juego? Sí, contra el Tennis World Tour. Podría competir y este juego ganar. Pero no vamos a hacer esa comparación, ¿no? O si queréis. No, no, no. En fin, lo que quiero preguntaros es si queréis que haga el modo este de Historia. Porque creo que molaría. Incluso el modo multijugador también podría molar. Pero sobre todo el Historia. ¿Queréis que lo haga o no? Pues nada, espero vuestras respuestas. Y si veo que apoyáis este vídeo, le dais like y todo el rollo. Pues seguramente suba el modo Historia. Que como veis tiene para nueva partida. Y eso, fijaos, ¿eh? Recibe 2.000 euros como regalo por su primera partida de la Smore. Modo Historia, pim, pam. O sea que, ojito, ¿eh? Ojito. Y además tenemos aquí la apariencia, ropa, accesorios. Me podéis decir como queréis que vista. ¿Queréis que sea masculino, femenino, reveja una mano, a dos, zurdo, diestro, etcétera, ¿no? Que tenga algún pendiente, no lo sé. En fin, dejádmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Madre mía, este pobre que todo el rato cayendo, tío. Un saludo y hasta más ver. Adiós.